¿Qué es la obra de repavimentación de la calle Urquiza? Bueno, son muchas las críticas por las cuales la gente se expresa respecto de la obra de repavimentación de la calle Urquiza. Muchos preguntan si se anunció el año anterior porque todavía aún no se ha cumplimentado esta obra de gran necesidad porque es una vía conectora de todos los barrios que están en el sector este de la ciudad. Pregunta que le trasladamos al secretario de Gobierno, Jorge Arce, respondió de este tema y también respecto del fallo del fiscal Bertone desestimando y archivando la denuncia respecto de un presunto desmonte que fuera propicia a través del Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical de Anfunes. Estos eran los conceptos que brindaba el secretario de Gobierno en torno a estos dos temas. ¿Qué tal? Buen día, Juli. Sí, en el día de hoy ya se firma el contrato con la empresa Pablo Federico que es quien ganó la licitación para la realización de esta obra. Simplemente luego de esto queda el paso de que los técnicos de esa empresa hagan el acta de replanteo y a partir de ahí tienen 90 días para terminar la obra. Así que ya no quiero dar una fecha cierta, pero en cuestión de días ya estarían comenzando. Bueno, entiendo que parte de la crítica recibida también del estado de lo que es esa calle viene por esta cuestión de que nosotros anunciamos de que se iba a realizar la obra. Dijimos que teníamos ya el dinero para realizarla, pero viene con algunas demoras el inicio de los trabajos. Esto es real, pero lo que la gente también tiene que saber es que nosotros hicimos el anuncio de que se iba a realizar esta obra, si no me equivoco, en julio del año pasado, pero el dinero recién ingresó a fin de año. Inmediatamente recibimos el dinero, nosotros hicimos la licitación, pero las licitaciones vienen con algunos plazos legales que tenemos que cumplir a rajatabla si no estaríamos incurriendo en un incumplimiento de deberes de funcionarios. Bueno, lamentablemente en la administración pública los tiempos a veces no van de la mano de lo que son las urgencias, pero bueno, el motivo ha sido ese. El dinero está ahí, en los próximos días ya va a comenzar la obra, esperemos que esto se haga rápido y de una buena vez podamos solucionar el estado de esa calle. Secretario, esto tiene etapas, primero que hacen una actualización del estado de la traza, Copasa ya hizo lo suyo, van a hacer un bacheo y después la aplicación, ¿cómo es el punto de vista técnico dentro de lo que se puede explicar? Copasa hace un par de años atrás realizó el cambio de la cañería troncal de agua, que eso es un poco lo que ha generado las dificultades que tenemos hoy por el estado en el que quedó el asfalto. A fin de año, Copasa lo que hizo fue cambiar las derivaciones hacia los domicilios y de esta manera ya toda la cañería de agua que hay en esa calle está en condiciones óptimas. Fue algo que pedimos que se realice este último trabajo, porque bueno, si íbamos a repavimentar no queríamos que en un futuro encontrarnos con la sorpresa de que por una rotura de una de estas derivaciones hubiese que romper el asfalto nuevo, esto ha generado más inconvenientes hoy, porque lo que pasa es que han quedado las zanjas ahí en la calle, porque también he escuchado, con justa razón también, la crítica de decir que ahora está peor que antes la calle, y es real, y el motivo ha sido ese. Pero bueno, toda la cañería está en óptimas condiciones, luego lo que hay que hacer es bachear toda la calle y luego se va a hacer el agregado de carpeta asfáltica. Y como trabajo adicional, el codo que une la calle Urquiza con la calle Tucumán, ese giro obligatorio que hay a la altura del colegio Juan Bautista Alverdi, se va a pavimentar para que ya quede todo unido por pavimento. Bien, lo cambio abruptamente de tema, se conoció la resolución del fiscal Bertone de archivar y desestimar una denuncia que había formulado la UCR en relación a ese presunto desmonte practicado en la zona de reserva. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen? Bueno, yo no sé si fue en tu medio o fue en otro medio que dije que no era necesario hacer una denuncia penal respecto a este tema. Cuando una denuncia se archiva, y esto para que la gente lo sepa, es porque la fiscalía ve de que los hechos que se denuncian no están tipificados en nuestro código penal, es decir, no encuadra dentro de ninguna figura que en Argentina se considere delito. No obstante, esas resoluciones de la fiscalía hablan de que esto puede corresponder a una infracción de tipo administrativa, pasaría la cuestión contravencional, pero no hay un delito. Y sinceramente yo lamento que se utilicen este tipo de cuestiones para intentar sacar un rédito político. Yo creo que el show a través de la judicialización de la política es algo que puede traer consecuencias nefastas para la convivencia política. Así que me parece que hay maneras mucho más interesantes y productivas de hacer oposición. Una cosa es vivir denunciando cosas que de antemano se sabe, o quienes denuncian saben que no configuran delitos y distinto es trabajar en la elaboración de un proyecto que le mejora la calidad de la vida de la gente. La verdad, de la oposición yo espero eso y no lo otro. Pero bueno, la justicia lo ha dictaminado de la manera en que lo hizo, actuó conforme a derecho y estamos conformes con que esta denuncia haya sido archivada porque desde el OAMO sabíamos de que no había ningún delito en el medio. ¿Cómo ha quedado la relación con la empresa del señor Carrizo, que era quien pretendía ejecutar una obra de pavimentación, de una colectora, hasta el predio que posee en Ruta 60? No, la relación es la misma que tenemos desde el principio. Ha sido excelente y de colaboración mutua constantemente. No ha habido ningún tipo de resentimiento en la relación con LAC. De hecho estamos muy contentos de que ellos sigan trabajando y hayan apostado a la inversión en el FUNES, así que no ha habido ningún tipo de desgaste en esa relación. Bien, muchas gracias. Gracias, Julio.